Estuvieron los Midachi el día viernes, sábado y domingo en Teatro Berogoy, lleno, lleno, lleno. ¿Calculamos? Calculamos, según la reunión que tenemos en la producción, en el estudio que tenemos privado nosotros, la producción de Mañanita, en el estudio techado en el 94, en el estudio 94 que es techado, estuvimos reunidos. Calculamos que la veda política empiece el jueves. Yo no sé si viernes, sábado, va a haber función de Midachi, ya que uno de los integrantes se postula para futuro gobernador de la provincia de Santa Fe. ¿Por qué? ¿Por qué no se lo preguntamos? ¿Para qué hablo yo? ¿Por qué no se lo preguntamos a ellos? Está Daddy, el chino, el chino y está... ¿Eh? ¿Por qué no se lo preguntamos? ¿Qué es tú? ¿Qué hablo yo? ¿Vos qué opinás, Nacho? Vámonos, pero por favor. Andá, estudia la historia de fútbol y después... La sala ya está repleta. En minutos comienza el último show de Midachi. Nosotros tuvimos la posibilidad de estar con ellos en los camarines. Si no pudiste venir a verlo, quédate ahí sentado que Mañanita te lo muestra todo. No, con muchas ganas, de que no hagan reír un rato. Reír, me imagino que seguro te van a hacer reír. No, no, que no hagan reír. Vinimos desde lejos para verlo. ¿Dónde vinieron? De la localidad de Maciel. ¿La primera vez que vienen a verlo? Eh, no, ya es la tercera esta. Bueno, después de casi 28 años podemos decir que llegó el fin de Midachi. Eh, mosquitos. Porque también vamos a terminar con los mosquitos, ¿no es cierto, gobernador? Ahí terminé con los mosquitos. Ahí está. Ahí está. Después de 28 años terminamos despedida definitiva. Hacemos estas funciones aquí en Rosario, que es la primera vez que sacamos este espectáculo fuera de Buenos Aires. Y después hacemos las cinco despedidas, cinco funciones de despedida en el Gran Rex y termina Midachi. Y bueno, ya es conocido lo que va a hacer Miguel. Y terminaremos y si no hay nada puntual no nos juntamos más. ¿Y cómo están viendo estas últimas funciones? Trabajando mucho, preparándonos, armando cosas también a futuro cada uno. Creo que nada tan importante como lo que tiene Miguel, pero en víspera. Pero creo que cada uno tiene cosas por hacer, ¿da? Y ya está en la televisión. Hablo un poquito por vos. Y trabajando, divirtiéndonos. Divirtiéndonos bastante de lo que queda. Ahora vemos. Esto es todo, esto es todo. Así, todo cariño, todo cariño. Nos estamos despidiendo. Nos estamos despidiendo. Ahí está. Nos estamos despidiendo. ¿Cómo lo ven a Miguel como gobernador de Santa Fe? De traje, sin corbata, bien. Preparado, totalmente preparado, con buenas intenciones. Como le hago, dice. Preparado, con buenas intenciones. Llegó el dueño del teatro. Bien, bien. Miguel es un tipo que hace rato que está preparándose para esto. Que quiere trabajar por la gente. No así. A mí yo no tengo vocación de servicio. Creo que el chino tampoco en ese sentido. Nada, ahí terminó. Los únicos y Susana. Y nada, seguiré con Susana un tiempo más. Y después voy viviendo. Me tomo vacaciones con mi familia. Me voy con mi mamá, la llevo afuera. Mi mamá, que le saqué la visa. La operaron de Juanete. Y la llevo a Miami. A ella le gusta, ¿viste? Nosotros somos negritos. A nosotros nos gusta ir al show, la comprar zapatillas baratas. Y... Con Arellano. Sí. Y nada. Y después volveremos acá y veremos, reestructuraremos. Yo tengo un plan personal que es... Que empezó una nueva vida con un hijo recién nacido. Así que... Si quieren seguir con mi H y de última me pueden llamar a mí. Hacemos un trío. ¿Qué les parece? Ahí está. Se la dejaste picando. Te llevo a dar una vuelta arriba a Pintín. ¿Sabés qué? No solo se van a juntar ellos, formamos un gran cuarteto. Así que... ¿Taxi? No toca. El de que es un gobernador puede ser generado. Viene la foto, viene intruso, todo eso. Nosotros somos los que hacemos la cosa por usted. ¡Taxi! Muy bueno. Qué lindo el trío, che. Qué interesante. Muy bien. Mirá a la chica. Muy bien. Muy bien. Ahí tenemos a la bella Renata. Marguerito. Marguerito. Hacemos un trío. Ey, besito. Un besito. Una cosa. Se volvió muy, pero muy bien. Un aplauso. Convengamos. Por favor. Nuestra Renata. Bien. Convengamos que en nuestra Renatita, los chicos de México tenían la mejor onda, porque como nos contaban, ellos estuvieron a las 7 de la tarde. El trío llegó a las 9 menos cuarto. Atendió recién a la manita a las 9 de la noche. Mirá. Una onda fabulosa, los chicos esperando, o sea, que fue una cuestión de reciprocidad. Y también hacer una nota. Ellos son como embromados, porque es como de todo el tiempo. Claro. Le hacen una pregunta más o menos seria para querer entrar en clima y te tiran por cualquier lado. Entonces, está muy bien, Renata. Está muy bien. Gracias. Gracias.